Cuando fui estudiante de mi colegio estatal tuve maestros buenos que me dijeron la verdad Sus mejores clases me las dieron en las calles de mi pueblo y enseñaron que la justicia era cuestión de lucharla sirviendo al pueblo de todo corazón sirviendo al pueblo de todo corazón y vi que los masacraban por pedir que mi educación sea nacional y popular democrática y científica marché a su lado y animándolos grité que viva el surte y descubrí mi vocación de ser un maestro de mi pueblo para servir al pueblo de todo corazón para servir al pueblo de todo corazón ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y así pasaron los años y maestro ahora soy Y también digo la verdad a mis queridos alumnos Les enseño que yo soy la esperanza para transformar este cruel mundo Para que en todas las escuelas los nuevos alumnos sonrían Sirviendo al pueblo de todo corazón Sirviendo al pueblo de todo corazón Luchando voy educando por las calles de mi pueblo Y junto a sus voces defiendo la escuela pública del pueblo Con mi pecho defiendo a mi glorioso suce De los traidores y enemigos, de los cobardes y amarillos Sirviendo al pueblo de todo corazón 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 Suena la S, suena la U, suena la T, la E y la P Suena la S, suena la U, suena la T, la E y la P Con los puños en alto y a una sola voz Vive el suteclasista y combativo Con los puños en alto y a una sola voz Vive el suteclasista y combativo Vive el suteclasista y combativo